Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. O sea, no era ese pibe rubio, chiquitito, que soñaba con Juan la Primera del Boys. Era un hombre ya que estaba quedando pelado, un bigote crecido, unas ojeras, una cara de frustración. Y bueno, si el niño es muy pequeño, puedo entender las ojeras. Un desparpajo, serio. Acapaz lo tuvo él, el hijo. Por eso quedó así. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Subimos al colectivo y allí no sabía si saludarlo o no. Viste ese momento incómodo, decís, chávalo. Muchos años sin verse, de repente te lo cruzás en la parada, un mondi, medio que muchas ganas no tenés. Me sentí incómodo y aparte digo, ¿cómo debía arrancar la conversación, no? O sea, golpearle el hombro y elevar los brazos. Decirle, hola Carlos, ¿cómo andás? ¡Qué lindo te salió el pibe! ¡Claro! ¡Todo bien, Carlos! ¿Qué tal, Carlos? ¿Te pasó un tren por encima, Carlos? ¿Qué carajo te pasó, Carlos? ¿Y qué duermo, arriba tuyo? Claro, así que en ese momento cavilé, pensé, mejor dicho, tengo que hacer una columna sobre el cine y los reencuentro. Bien. Primero, para sufrir un reencuentro debe existir, obviamente. ¿Pero lo saludaste a Carlos o lo contás cuando termina la columna? Si esperás un poquito. Perfecto. Si no le quemas la columna. Primero, para sufrir un reencuentro debe existir, obviamente. Un desen. Un desencuentro. No, un encuentro. Si no hay un encuentro previo primero, ¿con quién te vas a reencontrar? Bueno, pero eso lo damos por eso, obvio. Y después te desencontrás. Esto generalmente lo hacemos de distintas formas, mi caso fue en la juventud, obviamente. Ahora, encontrar significa dar con algo, ¿no? De encontrar viene la palabra, por ejemplo, encontronazo, que significa dar de golpe con algo que no pensabas. Exacto. Esto fue lo que me pasó con mi amigo. Al analizar encontré que el golpe que me chocó, o sea, lo que me contrastó fue que no era ese tipo que yo conocía. O sea, había encontrado algo que no esperaba. Físicamente. Claro. No sé, era otro hombre. Me habían cambiado. A veces era el mismo. La saga American Pie jugaba mucho con los reencuentros de muchos años, especialmente las dos últimas películas, si mal no me equivoco, la voz y el reencuentro. Uno de los personajes, por ejemplo, se encuentra con una chica, la cual tuvo su primera vez. Sí. Que es una chica rubia. Y este chico insiste y quiere estar con ella, y se da cuenta que esta chica estaba con otra persona. ¿Qué pasa acá? Fea la rubia. Claro. Sí. Acá en los reencuentros se empieza a jugar con algo peligroso, que es la comparación. Ajá. ¿Por qué? ¿La comparación con qué? Con la otra persona. ¿Cómo está la otra persona? Claro. Por eso yo recomiendo, en mi humilde pensar, que evite reuniones de compañeros de primaria, de secundario, etc. Esa gente ya no está. Las reuniones con los compañeros de secundario, para lo único que sirven. Para lo único que sirven es para reunirte y después sacar el cuero. Ah, yo me sabía que se iba a decir otra cosa. No, no, no. Pensé que se venía a Radio Caliente. No, no, no. Para pistolear. Sí, sí. Bueno. Esa gente ya no está porque empezamos a ver eso. O sea, lo bueno, lo malo. Así que, primera instrucción que le voy a dar es, no compare. La primera que le voy a dar. Primero recomendaste no reunirte. Claro. No, no. El no comparar queda eliminado. Acá está hablando de un reencuentro como que me pasó a mí de la nada. Enseguida me encontré. Por Twitter. Encontró a Naso. No compare. Mystic River o Río Místico. Gran película que nos cuenta la historia de tres amigos que en su infancia han sufrido un altercado con un abuso sexual de uno de sus integrantes, ¿no? Luego de 30 años se reencuentran. En un capítulo de Los Simpsons nos emulan también, ¿no? Claro. Uno de ellos es policía, el otro es un ex delincuente y el otro, el abusado, quedó medio loco. O sea, un padre de familia quedó en el pueblo, quedó medio trastornado. ¿Qué podemos analizar de esta película? Bueno, esta película maneja muy bien el trauma infantil y el camino que elige cada uno después. O sea, el reencuentro en esta película hace que nos demos cuenta de la diferencia de los personajes. Usted dice como que ese momento de ahí marcó para siempre la vida de los personajes. Y específicamente nos demuestra lo que nos diferencia y lo que nos une con las personas. O sea, hay un filósofo sueco, no me acuerdo nunca el nombre, que decía que la gente... Dreymovich. Claro, porque tenemos el nombre. Decía, la gente no va... No es que la gente es mandada al infierno, sino que la gente va al cielo y de pronto se va sola al infierno porque las mentes parecidas se juntan siempre. Ajá. Siempre se atraen. ¿Qué tal, cómo te va? Entonces, esta película maneja muy bien eso. O sea, mi amigo tenía, pongámosle, una familia formada y yo plenamente todavía vivía solo, para mí, para mí mismo. No me había conformado ninguna familia. Había una diferencia ahí que nos tenía. Ahora, ¿qué elemento es necesario para que surja un reencuentro? ¿Qué elemento, por ejemplo? ¿Qué elemento? El bondio, el 47. El 47 en tu caso. Sí, o sea, abarquemos un poco más lo que por ese elemento, no demos una cosa. Ah, yo soy un hombre cerrado. La mente abierta más Ano Almedo. Es necesario el tiempo. Cuando uno no se ve con la persona, vive una vida en sí junta y cuando está viviendo junto a esa persona, lo que le pasa a otra persona forma parte de nuestras vidas. Exacto. Sí, con los amigos y compañeros con los que tenemos. Cuando uno se deja de ver, transcurre el tiempo, los separa y ahí nos damos cuenta que esa persona no es más parte de nuestra vida. Un segundo instrucción quiere, no compara. Ajá. La película It. Uy, qué miedo. ¿A dónde vas? le pregunté. El payaso maldito. American Parryo Místico y ahora con It. Que le dijo a Carlitos, todos flotan, entonces tú también flotarás. Claro, si no fue una columna hecha con Lyserg, con elementos de la Lyserg. Con Pepe. Epa, dígalo, dígalo. Sí, bueno. Nos demuestra... El Pepe Higuaín. Esta película nos demuestra un reencuentro con arreglo afines. ¿Qué significa esto? Ah, si me acuerdo, eso es de Beberiano o no? Sí, está cerca. Está cerca. Bueno, continuemos con otra cosa. Más puede haber. Que nos reencontramos, pero tampoco queremos hacerlo, o sea, pero nos tenemos que reencontrar. Hay un fin por el cual tenemos que unirnos, o sea, este grupo de amigos de la infancia se debe reencontrar para matar al payaso asesino que lo perseguía. Un suceso que les había quedado pendiente. Cada uno hizo su vida. Trataron de olvidar, pero todo fue inútil porque el volver a juntarse se hizo revivir esto. El reencuentro es un sinónimo de revivir. Ajá. Quiera o no, esto es común en las separaciones de parejas o familiares que no se soportan y luego se tienen que ver después de un tiempo a hacer un trámite o hacer un divorcio. Es mucho lo que utilizan muchas películas de terror, que se tienen que volver a reencontrar para dar ese tipo de solución. Y no quieren reencontrarse para eso, o sea, es algo que no quieren los personajes, pero se lo tienen que hacer. Y en una fecha determinada. A ver, recapitulemos entonces un poco. La columna sobre encuentros o reencuentros en el cine tiene como diferentes aristas. Primero, es no comparar. Es no comparar. Es no comparar. Y para esto tenemos American Pie. American Pie. Que nos cuenta un poco en la última película más exactamente un reencuentro de todos. Se empiezan a comparar un poco su vida en la 3, que es la boda. Ellos dicen... Ah, no, perdón. Esta es en la última, que sería la 8 en realidad de American Pie. Porque luego hubo varias. Se encuentra con la rubia, que la rubia ya está con otra persona. Quiere volver y no pasa nada. Después tenemos Río Místico. Río Místico. Que son 3 amigos. 3 amigos que se vuelven a juntar después de 30 años por un altercado que pasa, que matan a la hija de uno de ellos. Y el altercado principal de la infancia fue el abuso sexual también de uno de ellos. Y se empiezan a juntar y tienen 3 caminos totalmente distintos. O sea, vos fijate, uno es ex delincuente, el otro es un policía que está investigando el crimen. Y uno es un hombre que quedó medio loco del abuso. No, lo interesante es como el mismo suceso como afectó a 3 personas diferentes y cómo los vuelve a juntar. Claro, el reencuentro en sí es lo que muestra la diferencia de esos personajes. Totalmente. Eso es lo bueno. Y por ejemplo, este arreglo a Zafine, que es lo que le pasa a la gente de IT, es lo que le pasa a cualquier pareja cuando se tiene que juntar, por ejemplo, después del divorcio. O sea, o se juntan a hacer un trámite para terminar la solución de una casa y uno luego dice, uy, otra vez este. Sí. Y luego pasa la revivencia. ¿Qué significa? ¿Te acordás lo que me hizo? Es muy común eso, en cualquier casa pasa. Y ahí empieza a revivir el hecho. Entonces el reencuentro es revivir. Y acá voy a dar una tercera instrucción que es, no compare. ¿Pero no compare otra vez? Deje de, no compare porque lo va a hacer. Deje, deje. Bueno, mi novio para mi mujer tiene una escena exactamente gráfica de lo que estás contando. Un novio para mi mujer. Un novio, perdón, un novio para mi mujer. Dije mi novio para mi mujer. Un novio para mi mujer de Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli que se separan y luego de, vas, en el divorcio se encuentran después de un tiempo y se empiezan como a amigar recordando cosas de la pareja. Bueno. El reencuentro, ahí comparan. Seguramente debe haber reencuentro feliz y yo soy un pesimista del carajo, ¿no? Pero, ¿por qué no compare? ¿Por qué? Me está mirando ya para copiar el coso. ¿Por qué no compare? A lo último, después de tener en cuenta estas tres cosas, nos percatamos que hay algo peor seguido del encuentro. Que es lo que me pasó a mí, o por lo menos en mi caso. Inmediatamente al analizarlo uno se refleja en él y lamentablemente se da cuenta que uno tampoco es el mismo. Que también cambiamos, que nuestra cara ya no es igual, que lo que pensábamos ya no lo pensábamos, lo que soñamos ya lo fracasamos varias veces, dígame. Que no lo leí acá, no sé si, no quiero que sea el remate, pero ver a otro, es justamente aceptar que el tiempo también le pasó a uno, ¿no? Es como, ah, es como que uno no se ve todo el tiempo, pero cuando el otro dice, ah, mirá cómo le pasó el tiempo ese, para, pero ese venía conmigo a la primaria, entonces a mí también me pasó eso. Esa terrible sensación pasa porque cada persona... Porque si no el tiempo, digo, no se ve, no se toca, no está. Cada persona no se da cuenta que transcurre cronológicamente como las demás. No, no entiende, uno tiene su propia visión sobre las cosas, uno no se da cuenta que dejó de ser chico también. Nunca va a envejecer, claro. Tu cara no es lo mismo. Así que, ¿quieres saber qué pasó con mi amigo? Obvio. Nunca lo saludé, bajé del colectivo, caminando pensé en la frase futuro llevo hace rato del Indio Solari, no sé si se acuerdan. El niño se fue. No lo recuerdo. Y no voy a terminar esta columna con una pregunta como siempre, sino aconsejarle que si se topa con un reencuentro, huya. Muchas gracias. En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Lugori repasamos las ficciones destacadas de la semana. ¿Puedes decir una cosa? Quiero saber qué horario es en Mar del Plata. En Mar del Plata son las 23 y 21 minutos. ¿Cómo se está cogiendo? ¿En serio? Es en el mismo abuso horario que usted no lo cree. El partido de la costa, un Mar del Plata igual creo que es General Madariaga. General Madariaga me parece que es. Son 23, 22 en este momento porque cada... Vio cómo pasa el tiempo, como lo planteó Dani hace un ratito. ¿Y por ejemplo de San Luis qué hora es? Aunque quiso ser una república separatista puntana... Más quiso ser la capital federal en el 2001 cuando Rodríguez Sá se postulaba. ¿Se acuerda que la querían mudar? En el 2001 se postulaba, no. En el 2001 fue presidente de Rodríguez Sá. Perdón, en el 2002. No vamos a pagar la deuda, dijo. ¿Cuánto fue presidente? ¿Dos días? ¿Tres días? No, tres días. Declaró el default, dijo no vamos a pagar la deuda, tiramos papelitos... Cinco días fue presidente, más tuvo que renunciar. Desde su casa le grabaron un video. Hermoso. Después vino Ramón Puerta. Exiliado en su casa. ¿Ramón Puerta o Camaño vino? ¿Quién vino primero? Vino Ramón... Camaño y luego Ramón Puerta. Y luego el Sabeca de Banfield. Y Capitanich en esa época era jefe de gabinete. Con Puerta, fue dos días. ¿Capitanich? Sí. Jefe de gabinete, ministro de economía, ministro de... Y Vigo Terri no Llovia. O sea, tenía siete ministerios en su casa. Claro, y Vigo Terri no Llovia. Bueno, fue, bueno, dos días. Y porque estaban saliendo de la... De seguridad, era ministro de Aníbal y se fue en un baúl... Sí. Para que, bueno, no le cobran alguna deuda. ¿De seguridad de qué? Del Sabeca de Banfield. Ah, pero entonces la represión fue... No, Matzi y Arias eran asesinos ellos. Ellos fueron a buscar. Pero bueno, vamos a la columna de series... ¿Arián Fernández? Vamos. De Martín... De Martín Libri, que hoy me viene con colgante, que ese me lo está repitiendo, ¿no? Yo jugo... Las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. De Deadly Halls. Yo quiero que traigas otra vez del Giratiempos. Ya lo voy a traer. Gracias, lo estaría necesitando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se levanta algo con eso? ¿Con los colgantes? Tipo, ay, me di colgante y ahí seguías, sacás la fal y tirás o tranca. No, es para más amistoso. Toma Semi-Hermione. No, no dice... Me levanta la mano en radio, Martín. No, no va a arreglar sus escritos, me parece. No voy a declarar. No va a hacer declaraciones. Es como... Bueno, ¿podríamos hacer algún momento sin subtítulos y los escándalos farandulescos de Hollywood, por lo menos? Yo, tiramos una. Por ejemplo. Las pastillas de Martín Libri. Bueno, empezamos con... Si tenés ganas, hombre. Bueno, con la serie de One Suppone Time, que esto no es novedad, digamos, ya se sabía por cómo terminó la temporada anterior, que este año se van a hacer cargo de meter dentro de la historia a Frozen. Y esto... Droga. Claro. O sea, esto, digamos, en un principio generó un poquito de polémica por varias cosas. Los fans todavía lo tienen muy fresco. Había gente que dudaba... Obviamente, Frozen. Claro, exacto. Perdón, ¿eh? Pero la película Frozen, ¿no era? La película Frozen, sí. Claro, porque One Suppone Time usa todos los... Usa personajes de Disney dentro de su mitología, digamos. Exacto, exactamente. Bueno, y lo que les preocupaba a muchos era como que estaba demasiado fresco, demasiado pronto para hacerlo. Sí. Disney suele cuidar sus productos en eso y no tiene problema por ahí con que usen algo que ya tiene sus años, que la gente lo tiene incorporado. Está Frozen World, ¿no? También. También. O el Disney. También. Bien. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, y había una cierta preocupación, digamos, de por qué en este momento se les ocurrió. ¿Y cuál es la razón? Y bueno, dicen los creadores, los showrunners, que les surgió como necesidad, digamos, de innovar a raíz de lo que venían haciendo el año pasado, que se les ocurrió meter en un punto, digamos, un arco que tenía que ver con Wick, que es un derivado del Mago de los showrunner. Y bueno, querían como repetir eso y necesitaban algo así, digamos, nuevo. Sí. Fueron a pedir permiso. Fueron a pedir permiso a Disney pensando que le iban a decir que no, y le dijeron que sí, y entonces tuvieron que hacerlo. ¿Son megawildos? Perdón. Los productores son hermosos. No, son showrunners. Ah, perdón. Bueno, sí. Bien. Entonces, digamos, en este caso dijeron que va a ser también una historia, digamos, corta dentro de lo que sería la primera mitad de la temporada. No va a ser una historia, digamos, que va a alargarse dentro de la mitología de la serie. Va a ser empezar y terminar, va a durar 10, 12 capítulos. ¿Y cuándo? ¿Sabemos para cuándo viene? Se estrena ahora a fines de septiembre. No sé exactamente el día, pero por ahí. Ok. Bueno, se sabe ya que Elsa va a ser Georgina Haig, que es una actriz que estuvo en la serie Fringe, que hacía la hija de los protagonistas en la última temporada. Sí. Y Christoph va a ser... ¿Por qué temporada va a Once Upon a Time? Creo que esta que empieza es la cuarta. La cuarta temporada. ¿Efectivamente qué es lo que cuenta? Un poco para la gente que tal vez quiere verla. Para la gente que está. Bueno, es una serie que tiene un formato similar al de Lost, digamos, que cuenta con flashback y ese tipo de cosas, pero en el universo de los cuentos de hadas. Es una chica que llega de pronto a un pueblo y se queda atrapada en ese pueblo y se empieza a dar cuenta que todos los habitantes de ese pueblo son como gente salida de cuentos. Sí. Bueno, pero es una historia que se continúa una vez que son diferentes capítulos. Claro, exacto. O sea, le dedican, como decía, con un formato similar a Lost. Los guionistas vienen de esa serie, de lo que es Lost, y hacen y suelen hacer esa misma estructura de explicarte, contarte un personaje en un capítulo que a la vez es parte de una historia más larga. Bien, perfecto. Esta última temporada, digamos, como que cambió un poquito ese formato y es como que son más concretas las historias. Sí. Y bueno, hicieron, en la tercera temporada hicieron la primera mitad, hicieron Neverland, digamos, en la saga que tenía que convertir con Neverland, y en la segunda mitad hicieron Week. Y ahora en esta, digamos, en esta temporada van a ser Frozen. Bien, no mantiene el éxito de Lost, pero sí se mantiene por lo menos en varias temporadas. Sí, sí, se mantiene la estructura y repiten muchos actores. Bien, ¿qué tenemos otra pastilla? Bueno, aparte de eso, bueno, ya que estábamos con Lost, hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención, que ya les confirmo exactamente cuándo, pero acá está. El 29 de septiembre, Disney Channel va a estrenar un capítulo especial de la serie Phineas y Feru. ¿De quién? De Phineas y Feru. ¡No, me vuelvo loca! No sé qué se dice. Es una serie de dibujitos animados. Una serie de dibujitos animados, que son dos chicos que tienen una mascota, que es un ornitorringo, que es una espía. Exactamente. Es un espía, una gente secreta. Se mete por Cartoon Network, ¿verdad? O sea, Filo, si como por Disney. Por Disney, por Disney. Phineas y Feru. Phineas y Feru. Porque me gusta mucho ver esos dibujitos animados como Phineas y Feru. ¿Acaso pitada? Adventure Time, como las aventuras de Vinny Manny, etc. Esos dibujos que... Es un ornitorringo espía, ¿no? Por supuesto. Es hermoso. Bueno, esos son esos dibujitos que digamos que los chicos los disfrutan de una manera y la gente grande las disfruta de otra. Muy bien. Por ejemplo. El Pirulo Rivarola. Juan Colón. Después de Bajón Gonzalo. Exacto. Bueno, y tiene por lo general costumbre de ir haciendo diferentes capítulos especiales. Hicieron un capítulo en 3D, hicieron un capítulo que tenía que ver con ciencia ficción, un capítulo de Star Wars, un capítulo de los superhéroes de Marvel. Van a hacer un capítulo con Lost. Y ahora van a hacer un capítulo escrito por Damon Lindelof, que era el showrunner de Lost. Sí. Que se llama así, justamente, Lost in Dunville, que es la ciudad donde está ambientada. Bien. Me vuelvo loca. Bueno. En la versión en inglés va a estar invitado también a hacer voces el actor que hacía John Locke. Bien. Así que... O sea, es un cruce entre Lost y Piñas y Fer. Exactamente. Ajá. Me encantó, me encantó. Bueno, esperamos así el capítulo. Continuamos con otra cosa. Otra cosa. Bueno. La... Siguiendo tenemos con la gente de Disney que está haciendo... Tranqui, tranqui. Eso que tiene machete, ¿eh? Eso que tiene machete. ¿Nosotros qué tenemos? Un shot de una bombilla. Un popote. Bien. Continuemos, dale. Bueno, la gente de Disney que sigue innovando esta vez, van a hacer un spin-off de la serie Castle basada en los libros que supuestamente escribe el personaje principal. Bueno. O sea, en los libros de Castle. Claro. Una heladería que vende yaguarma. Es lo mismo. Para mí lo que sí. Castle se vende acá por AXN. O sea, había pasado a Sony y volvió a AXN. Como si lo sabe todo, ¿no? Acá tenemos a Lala de Disney. Sí, Lala de Disney. Es el anexo. Miren el anexo con Martín. Porque es curioso... O sea, yo entiendo. Martín pasa por etapas, a ver si nos damos cuenta. Netflix era el principio del programa y ahora estamos pasando por una etapa... No está recibiendo. Igual... De Walt. De Walt. Del congelado. Sí, pero igual... Que es el general mal. ¿Cassel no la produjo siempre Disney? Sí. Ah, mirá vos no sabés. Sí, en el canal de Disney. ¿Cassel qué? ¿Es una serie de qué? Porque yo no la he visto. Es una serie de un policial en donde un novelista es llamado, digamos, por la policía para que colabore en unos casos porque se parecen demasiado a unas cosas que él había escrito en su libro. Entonces, como... Eso ya lo vi muchas veces. Sí, lo estaba escribiendo yo. Sí, sí, yo ya lo vi. Detectivo Conan era igual. Yo vi a Detectivo Conan y... Y el papá era igual. Eso es como el puntapié inicial. El puntapié inicial, exactamente. Después eso se va perdiendo y él termina como perteneciendo, digamos, a la fuerza... No perteneciendo, está ahí como, digamos, por estar porque es una persona con un buen pasar, no necesita laburar. Claro, igual que nosotros. Y lo que suele suceder es que generalmente es el que tira las puntas como para resolver los casos cuando a nadie se le ocurre qué es lo que puede estar pasando. Parecía como la serie de Universal Psychies o el que él es supuestamente un psiquiático que va tirando pistas para que resuelva las... Es que más o menos fue en esa misma onda, digamos, de serie que tratando de producir dentro de la misma camada, así que... Claro. Bueno. ¿Alguna cortita? Tenemos esta, mirá. Que iba a redondear esta igual. Redondear, redondear. Redondear. Redondo, redondo. Bueno, supuestamente la serie es sobre un agente de la CIA. Sí. Los libros salieron realmente, o sea, como merchandising oficial de la serie, se escribieron esos libros y salieron. Sí. Tú podías salir y comprarlos. Y les gustó tanto a los productores que dijeron, bueno, vamos a hacer serie de eso también. Bueno, bien. Ya con todo se puede hacer marketing. Exacto. Bueno, después, una cortita también. Una cortita para cerrar, así. Para cerrar. La serie True Blood termina este... True Blood es sangre verdadera. Algo así, sí. La de los vampiros. Exactamente. Bien. Bueno, supuestamente termina este fin de semana. Y hay un montón de fans que están enojados porque termina porque parece que la serie todavía tiene bastante tela para cortar. Bien. Aunque vayan a once. Ante esta cosa salió a responder la gente del canal de HBO. Vayan a la HBO. Diciendo que les parece, digamos, que hay series que tienen que terminar en el punto más alto. Bien. Como pasó con Breaking Bad, como pasó con... Y bueno, y a la gente no le gustó mucho esa respuesta. Y salieron hordas a prender fuego en la municipalidad. ¿Qué pasó? ¿Hubo rosca? No, pero hay mucha protesta y mucha queja de como que en la última temporada se apuró y se empezó a quemar material, como que al principio venían haciendo como un libro por temporada y después, porque son creo que diez libros. Ah, está basado en una novela. Está basado en una serie de novelas. Una serie de novelas. Claro, y es como que en la última temporada quemaron los últimos tres libros en una sola temporada y empezaron a curar. Y los fans creen que todavía la serie fue seguida. Creen que todavía había mucho y de hecho hay otros spin-offs que digamos que con otros personajes, pero dentro de todo el mismo universo, que también podrían haber arrancado por ese lado, pero bueno, el canal salió a aclarar que les parecía que era un buen momento para cortarla en un punto y a la gente no le convenció mucho. Nosotros vamos a hacer lo mismo y en este momento vamos a cortar la columna de Martín. Tengo una pregunta, que no me la contestes ahora. Que no tiene que ver con tu flaquillo. Que no tiene que ver con mi flaquillo. ¿Es verdad que hay una nueva temporada del Fantasma Escritor? Contéstamelo cuando vuelves. RLK. Estás en el aire. Escuchate. www.radioelk.com.ar Desde Argentina. Para todo el mundo. Escuchate. Mientras seguimos resolviendo ciertos problemas de comunicación interna, nuestro equipo de trabajo... Quiero parar. Salimos al aire otra vez. ¿Qué hora hace en San Juan? ¿Qué hora hace? ¿Qué hora hace? ¿Qué pasa? Ah, hace como las 23.34 en... Es decir... En San Juan. En todos lados. En todo lo que es Argentina vendría a ser el mismo uso horario con H. Ah, pero me lleva la cachetada con esa sorpresa. ¿Recuerda una profesora que teníamos que miraba los usos horarios en clase? Sí. ¿Más no atendía las demandas de los alumnos? ¿Concentrada en ver un planiferio? Recuerdo, recuerdo mucho estos grandes momentos de la escuela secundaria. Ha pasado el tiempo. Eso. No se reencuentren ahora. No. Vivimos encontrados. Ya no sería un reencuentro. No hemos tenido igual reencuentro con gente de la secundaria. Muy útil. Estamos en lo que decíamos. Decía... Me mandaban recién un mensajito por WhatsApp. Sí. Mi madre que le manda un saludo que dice que los reencuentros con la gente de la secundaria es para ir y para ver qué bien que está uno y cómo la vida le pasó por arriba a otras personas. Bueno, eso lo puede decir ella. Hasta que viene el que ganó todo, el que tiene todas las minas y decís la pucha. El espíritu revanchista se ve, ¿no? En las caras, en la sangre de Nuciforo. Vemos claramente un saludo a toda la familia de Nilo. Mi madre no es Nuciforo, pero usted tiene sangre. Mi madre no es Nuciforo. Y hablar de esa persona que se mete en el secundaria a ver cómo está la exnovia o el exnovio. Ay, por Dios. Estamos señalando a una persona. Venga, empezador. Años. Por mientras de novio. O a ver cómo está esa piba y quiere sacarle el cuero y dice, la pucha está mejor que yo. Me quiero aguantar. Bueno, otros directamente nos ponemos en el mismo grupo político. Pero bueno. No entiendo bien la verdad. Continuemos con los recomendados. Bueno, pasamos a los recomendados del día de hoy. Bueno, continuando acá la alineación que se produjo hoy sobre cuestiones y series raras. Lo que voy a recomendar es un evento. Es un nombre hermoso. Sí. Y es hermoso lo que se propone. El evento comenzó ayer. Se llevó a cabo hoy. Nosotros posteamos más tempranos, obviamente, los recomendados. Y se extiende mañana, durante todo el día, el Frikiloquio 2014. Excelente. El Frikiloquio es el primer coloquio de Humanidades y Ciencias Sociales sobre Culturas y Consumos Freaks. O considerados freaks, ¿no? El encuentro está organizado por la Universidad de Buenos Aires. Más precisamente por la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual soy... Que arreglen los baños, por favor. Cosa de fumones. Arreglen el baño. Arreglen los baños, arreglen las facultades, nos aulas, si tienen ganas, por ahí. Pongan calefacción. Es como un indec de los freaks, de los raros. Es como una edición. No, espere, espere. Pausa, pausa. Bueno, este evento se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Paco Urondo, que queda en 25 de mayo al 200. Es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y, en palabra de los organizadores, el encuentro académico se propone propiciar la puesta en común de diversas perspectivas y visiones innovadoras con respecto a objetos de estudios considerados usualmente marginales y alternativos. Tales como el cine y las series de culto, los juegos de rol, los videojuegos, las historietas, la fanfiction, el cosplay, la ufología, la criptozoología, las teorías conspirativas, los mitos urbanos, entre otras cosas. Son cosas de las causas de vudú. Claro, todo esto estaría complicando vudú. Nada, me parece sumamente interesante. Es el primer evento que escucho que se va a dedicar a esto. O sea, digamos, por ejemplo, va a haber... El programa es extenso, pero va a haber música celta, va a haber, por ejemplo, talleres de danzas renacentistas. El cierre del friquiloquio es un coloquio sobre Sailor Moon. Entonces, realmente es súper, súper, súper recomendable para todos los interesados en este tipo de... Como dice acá, ¿no? De consumos que se... Disciplinas. Sí, disciplinas. Consumos masivos que se consideran marginales o alternativos. Así que, bueno, eso, por un lado, los buscan en Facebook como friquiloquio2014. Está el evento, está en la página de Facebook. Nosotros también subimos los recomendados, así que lo pueden buscar ahí, tienen el enlace. Por otro lado, desde ayer y hasta el jueves 11 de septiembre se va a llevar a cabo el ciclo La Bienal en Concierto. Todos los días jueves a las 9 de la noche en el Samsung Studio. En el ciclo, los ganadores de la Bienal de Arte 2013 van a presentar su material discográfico. Ayer abrió el ciclo a Yelén Sechés. El jueves 28 se presenta Leandro Lacerna. El 4 de septiembre se presenta la banda Antiséptico. Y el 11 de septiembre es el turno de los Intrépidos Navegantes. La entrada es libre y gratuita y lo único que tienen que hacer es reservar previamente la entrada por una dirección que también la subimos a los recomendados, que es www.buenosaires.gov.ar barra la Bienal. Así que, bueno, a todos, nada, me parece que es una buena propuesta. A todos aquellos que quieren escuchar un poco de lo nuevo, estos cuatro ganadores salieron, fueron, resultaron ganadores de entre 2.500 personas, digamos, cantantes, solistas y bandas que se presentaron. Así que, aquellos que quieran conocer un poco de lo nuevo que se está viendo en la escena, acérquense. Y, por último, esta es una propuesta al aire libre. Mañana a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el recorrido del primer circuito Pasajes Secretos del Casco Histórico. La idea es que se presenten tres recorridos que enlazan territorialmente un grupo de pasajes localizados en la zona oeste de Montserrat, en el barrio de San Telmo y en la avenida de Mayo. Todos estos tres circuitos se van a realizar en fechas y horarios diferentes. Mañana se realiza el primero que se va a abocar a recorrer los pasajes de Montserrat Este y la idea es descubrir algunos de los pasajes arbolados que se esconden en medio de manzanas densamente edificadas. Obviamente se suspende por lluvia. Todos aquellos interesados en arquitectura, en todo este tema que tiene de pintoresco nuestra ciudad de Buenos Aires, me parece que es súper recomendado porque la mayoría de estos pasajes son pasajes que están dentro de edificios que son habitados. Entonces, uno no puede acceder a ellos comúnmente. Se van a abrir, digamos, para esta propuesta. Así que, bueno, todos aquellos interesados en la arquitectura, en la fotografía, son lugares extremadamente pintorescos para ir a sacar fotos, por ejemplo. Es súper recomendado. También está la data en nuestra página. Y los recomendados de la tele. Y tenemos, tengo yo para recomendar una película que para mí es excelente, que se va a dar mañana a las 10 de la noche por ISAT, que es Los Amores Imaginarios de Javier Dolan, un excelente cineasta. Así que véanla, no se la pierdan. Básicamente, eso han sido todos los recomendados de hoy. Bien. O sea, la tele ISAT y después me quedé con el Friki Lockio. ¿Con el Friki Lockio? Sí, sí, sí. El Friki Lockio tiene, pero además tiene un cronograma de actividades excelentes. Sí, le mando un saludo a los autoridades de la Universidad de Buenos Aires que han abierto una nueva ala en el edificio de sociales. Y la he visto y está, no sé, me dicen que está buena. Vamos a ir al tema y Caterina nos va a contar todos los estrenos que los tiene, los tiene, ¿no? Los tiene por ahí, ahí venimos. Bien, pasaba a otro tema de Glee y tenemos los estrenos con Catriel. Estás emocionado. Sí, no puedo más. Bueno, son los relatos salvajes. Chao. Son los relatos salvajes. Es el único estreno de la semana. ¿No hay otro? No hay otro. Se ve que apostaron para la competencia. Relatos salvajes, a ver, yo pensaba lo siguiente. Si Relatos Salvajes se pasó el estreno, ¿qué estreno iba a haber esta semana? ¿Te acuerdas que Relatos Salvajes se iba a estrenar la semana pasada? ¿Qué estreno iba a haber esta semana? No iba a haber. No, es que no pasa eso. Generalmente siempre hay, siempre hay una, la cartelera que se cambia. Es, no sé si se habrán pasado todas las películas por el estreno de Relatos Salvajes que se llevó tantas copias. Hubo muchas películas nacionales que se reacomodaron la fecha de estreno esta semana. Me llegaron mails de que no eran esta semana, sino la semana que viene el 28, sería, ¿no? Sí, ayer fue el 21. Eso del conflicto que hubo en los cines. Relatos Salvajes son varias historias, como dijimos, en la que está la historia de Ricardo Darín, que es un ingeniero experto en emoliciones que va a hacer un trámite a una agencia burocrática y le dice, mira, estoy apurado, necesito que me atiendas. Y le termina rompiendo todo el vidrio con un tacho de basura dándole... Pero las historias no se entremezclan, digamos. Cada historia es un relato distinto. Exacto, no se entremezclan y es una... No es una comedia de humor negro. Bueno, sí, es una comedia que tiene bastante humor negro, digamos. Tiene bastante humor negro y todo el tiempo juega con el abismo o lo máximo que puede llegar la paciencia de uno. Es, la película muestra todo eso. O sea, leí la nota que le hicieron a Cifroni y decía que la película muestra todo eso que uno no se anima a hacer porque, bueno, no tiene tiempo, se tiene que ir, no tiene ganas. Pero cuando, digamos, se ve sobrepasado y larga, porque también hay una historia de un casamiento. La historia de Erika Arriba. Ella se entera que el novio la engañó con una chica que está en la fiesta. Después hay otra de un pibe que atropella a alguien y lo mata y el papá, como es poderoso, quiere entapar. Entonces, ¿hasta qué punto el poder te da cierta impunidad? Después hay Rita Cortese y Julieta Silverberg que atiene un restaurante y llega alguien que parece que les hizo un daño a su familia y Rita Cortese lo quiere matar y la otra me da que no quiero, lo quiere matar. Es decir, quiere hacer una especie de revancha. Es la desmaraglia también. La que... ¿La desmaraglia? Es la de la ruta. La de la ruta. Ah, la que choca con un peón rural, algo así. Sí, que se enoja, que se saca también. Parecía la de... Que viene su Audi, es un típico cheto. Se le cruza un auto y a partir de eso es como que se empiezan a enfrentar en la ruta. Viste, que cuando se cruzan los autos se putea uno, después se vuelve a cruzar y lo putea el otro. Y después a él se le pincha una rueda, él lo pasó al tipo, se le pincha una rueda y cuando se para a cambiar la rueda llega el otro al que la guía requete recontra. Aparece It el payaso ahí. Mirá lo que... Sí. ¿Sabés que uno de los productores de la película es Pedro Almodóvar? Mirá, Pedro es como una selección del cine, porque Pedro Almodóvar produjo la película Santa... Santa Loaya, mi nombre. Santa Olaocha. Santa Toalla. Santa Toalla hizo la música y cifró, bueno. Capo hizo... Capo Dalí. Capo hizo el guión y la... Y no produce también Axel Kuchewaski. Axel Kuchewaski también, que viene produciendo bastante. Bastante, sobre todo en el último tiempo, todas películas bastante exitosas, El Mentor de Juegos y demás. Películas que se han estrenado recién. ¿Tendrá todavía algo de aquel premio de Tiempo de Siembra, recuerda? Tiempo de Siembra. Que Axel ganó un millón de dólares por responder preguntas que era de Cine Clase B. Pero bueno. ¿En serio? ¿Seguirá teniendo alguna monedita por ahí Axel de ese premio que ha ganado? La... La... ¿Qué está pasando? La filmografía. ¿Todo bien en la cabina? No. ¿Cómo andan? No estaría siendo una buena noche. ¿Qué pasa, Nati? ¿Qué pasa que no...? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nati? ¿Bien? ¿Qué pasa hoy? Todo va, chicos. Todo va. ¿Y fue algo por ahí? Sí, sí. Muchas cosas fueron. ¿Cómo muchas cosas? ¿Qué tipo de cosas? No, sigamos con el programa. No, es que el programa está cayendo en su momento más triste, que es cuando terminamos. La filmografía de Cifrón consta de tres películas. Tiempo... A ver si adivina. El Fondo del Mar. Muy bien. Tiempo de valientes. ¿Y esto? Muy bien. ¿Qué me gané? Nada. ¿Entradas para ir a ver el vaso medio lleno? ¿Algo me gané? Tienes espacio en una radio que tenés que a fin de mes. Gatillo fácil. El gatillo fácil. Es el que se le dice, ¿no es cierto? Así que este es el único gastronomía de la semana con 188... ¿200? ¿Ah, ha aumentado? No, no. ¿288? Ah, ¿300 ya? Bien. Casi 300 copias. Casi 300 copias. 288 copias, perdón. ¿Pero será estrenado en el Inca A? Seguramente. No, acá nos dicen... No, no, me parece que no va por el lado del circuito... No, va por el lado del circuito... ¿Teregomón todavía no está? No, porque la distribuye Warner. Claro. Entonces es como que... No, igual la película es argentina, pero la distribuye Warner... Pero tienen producción española o si están... ¿Cómo podés llegar a Warner para que te distribuya? ¿Y no llamás al... ¿Te ves el teléfono? No, llamás al conejo con Warner. No, creo que el tema Warner surgió después de que ellos presentaran la película en Cannes... Claro, para eso generalmente viajan a los festivales. Exactamente. Y ahí fue donde... Cannes hizo la distribución de Warner. Hicieron el contacto de Warner. El tipo de valiente la distribuyó Fox. Claro. Sí, Cifrón viene tranqui. Es... Los simuladores creo que el mejor programa de la televisión argentina... Hermanos y detectives también. Sí. Hermanos y detectives. Bueno, Cifrón hizo los simuladores en México, en España... O sea, hizo los mismos capítulos, lo que hizo es supervisar. Era editor de Atorrantes, el programa de Atorrantes. Del Pato Galván. Y productor de Mar de Fondo también. Sí. Productor de Mar de Fondo. No, y Fidelita le hizo una nota a los hermanos Gallagher. Que Fidelita tiene un pelo como el flequillo ahora. No, verde, verdoso. Como Rodrigo... Por el club atlético Banfield. Y por Rodrigo Bueno también, ¿no? No existía todavía Rodrigo Bueno en ese momento. En ese momento, ¿no? Me parece que es un poco propio. Bueno, entre las opciones, ¿cuál va a ser la verdad? De Dak Galván. ¿Cuál va a ser la verdad, Dani? Las opciones que hay muchas. ¿Relatos o salvajes? Relatos o salvajes, pero voy a ver el Darin nada más. O sea, voy a pararme. ¿Qué está primero? Lo último, ¿al medio? ¿Dónde está? Ahí en la vida. No sabemos. Bueno, voy a parar hasta que parezca el Darin y voy a ver el relato y los otros no. Bien. ¿Te vas? Claro, me voy a los otros. ¿Y vas a pedir reintegro de la entrada en ese momento? ¿O más que te vas a... No, yo no sé en qué país viva usted, pero en este país reintegro no existe. ¿Va a ir sobrio a ver la película? Mire, yo fui a ver La Era de Hielo 2, con cuatro cervezas encima, un whisky y sustancias varias. Bien. Puede ser orégano, ¿no? Claro. Romero. Vaya. Aurel. Bien. ¿Matías? Y yo no logro decirme, quiero ver la de Esbaraglia, que él decía que su conflicto no era una cuestión de capas sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esbaraglia que eres militar. Martín, ¿cuál va a ir a ver de los estrenos? No, yo me voy a ver la repetición del programa de Milita Legrán. Muy bien, bravo. Pero la que estuvo cifraba. Cifraba, claramente. No, no, sí, Relatos Salvajes está ahí para ir a verla. Y otra que estoy esperando es el reestreno en HD de Tango Feroz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué no? No, vamos a entrevistar al director. No, lo entrevistamos y bueno, tenía hambre. Bueno, justo tenía hambre. Yo voy a ver Relatos Salvajes y en la semana, ¿por dónde nos pueden seguir? Sin subtítulos, punto com, punto ar. Hay noticias, hay estrenos, hay... Trailers, teasers. Trailers, teasers. Recomendados. Poster, pictures. Nos agradecemos a todos y no. Columnas y nos vemos la semana que viene. En realidad no, nosotros nos vemos. Ustedes nos escuchan por Radio LK, 22 horas, con todas estas bellas personas que están acá, un saludo grande. Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones.